¡Ay! ¡Ay! ¡No hay tiempo! ¿saliós? Después le saca los pies con nosotros Vamos a lo nuestro vamos comentando entonces la película Perlume de Marar por la cabeza a todos los que os forman a ecuatrales muchísimas gracias que el cartagón está... a duda que... ustedes miran al coloro que hicimos en los billetes que podemos... un color de café dos o tres papecitos Gracias.